Tu me tienes miedo al amor Porque muchos te han roto el corazón Pero te aseguro que yo no soy así Enamorarte se me ha hecho más difícil Y ya la música no te hace bailar Porque en la radio ya no hay canciones de amor No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien pero no tanto quiero estar sola Estás soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Yo me decía Que esa falda Era muy fea Porque sus celos No lo que quiera